una misión tan especial que Dios, aleluya, nos dio que Jesús, aleluya, antes de partir, aleluya, al cielo, aleluya, nos dio una misión tan importante, aleluya, y por todo el mundo, y presentar el Evangelio de Dios, aleluya, como lo diga el nombre del Señor, aleluya, aleluya, vamos a cantar para la gloria de Dios, y preparar, y prepararte también, gloria, el nombre del Señor, aleluya, ambiente, aleluya, maravilloso y entró, amada, van a cesar, aleluya, yo creo que el nombre del Señor, aleluya, créanle al Señor, amados, créanle, créanle al Señor, aleluya, yo creo que el nombre del Señor, aleluya, si yo es lo mismo, aleluya, díganle, yo lo creo, yo lo creo, aleluya, 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 cantamos a la palza, santo Jesús, santo Jesús, santo es el poder de Dios, y no debería avanzar, que sería de mí si tú no estás, santo Jesús, santo es el poder de Dios, y no debería avanzar, que sería de mí si tú no estás, permíteme adorarte, levantar mis manos, permíteme decirte, con mucho que te amo, permíteme adorarte, y mostrarle a tus pies, que tu alma y tu serida, Jesús, santo 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 Jesús Permíteme adorarte, consagre en tu piel, que es un día en el cruz de vida, que es un día en el cruz de la sabiduría. ¡Aleluya! 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 Santo Jesús Santo Jesús Santo Jesús Cordejo de Dios Vino de mi abanza Señor de Cristo Si tú no estás, santo Jesús, santo es el cordero de Dios, y no te amas, santo Jesús, santo Jesús, santo Jesús, santo Jesús, santo Jesús, que mi querés decidir, como un hombre de mi amor, que mi querés carabarte, encostarle a tus pies, no voy a arquear tus heridas, por tu serás a él, que mi querés decidir, como un hombre de mi amor, que mi querés decidir, como un hombre de mi amor, que mi querés carabarte, encostarle a tus pies, no voy a arquear tus heridas, no voy a arquear tus heridas, no voy a arquear tus heridas. ¡Haléluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria, gloria, en nombre del Señor! ¡Santo hermoso! ¡Aleluya! 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 ¡Santo Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Santo Jesús! Salmo 46, leemos para hablar lo que el Padre dijo y el Espíritu Santo, ¡Amén! Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto, no te veremos aunque la tierra sea recubida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque braguen y se crucen sus aguas y tiemblen los montes a causa de su cabeza del río sus corrientes aérea la ciudad de Dios el santuario de las moradas del Altísimo Dios está en medio de ella no será como vida Dios la ayudará a claviar la mañana la amaron las naciones que tuvieron los reinos dio en su voz se desvió la tierra y obra de los sergénsicos está con nosotros nuestro orgullo es el Dios de Jacob pedid, ven la sombra de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra que quiebra el arco corta la lanza y quema los canjos en el fuego estar llenos y conocer que Dios soy Dios seré exaltado entre las naciones en el tecido se ve en la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro orgullo es el Dios de Jacob aleluya no seremos conmovidos aleluya no seremos conmovidos aleluya como el tema aleluya de este campamento el conmovidos aleluya no seremos conmovidos aleluya poderosos reyes reyes señores 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 aleluya serás recogida no seremos conmudos aleluya no seremos conmovidos estar bien sientado ahí no serás conmovido aleluya incomovible le doy el nombre del Señor en esta hora le doy el nombre del Señor aleluya gracias Señor aleluya porque tú eres pueblo le doy el nombre del Señor santos Señor vamos a escalarlo que hay daño le doy el nombre del Señor y así con este momento le doy el nombre del Señor que nos ofenda le doy el nombre de Jesús aleluya para que sea Dios aleluya bendiciendo este ministerio de la bandera le doy el nombre del Señor aleluya así que de manera especial le doy el nombre del Señor le doy el nombre del Señor el nombre del Señor Padre le damos la gloria y le doy el nombre del Señor gracias por esta bendición que nos permite ไ qué tantas le demo de praise le doy elسم celebration Señor Padre Santo le pido de manera especial que le veninas desde el pueblo Dios mío Señor gracias por tu palabra Padre Santo madre que te bendició a cada uno de nuestras vidas Dios mío Señor y que está ahora Dios mío, Señor, también se pido que os pido que te lo dispite Dios mío, Señor, la madre de cada vida Señor, que a los propietarios para el ministerio de los cabellos, Señor Dios mío, Señor, amado bendita, gracias, brisa y abundante, ven, que de la manera de expresar en esta obra en esta obra, en esta obra donde va a ser Jesús, amén la cama de la mano, en esta obra vamos ensalando el gran Dios vamos llegando la cruz vamos en el camino con Dios con Cristo en el mundo en el mundo vamos en el camino en el mundo vamos en el camino con Dios vamos en el camino en el mundo en el mundo vamos en el camino vamos vamos ¡Gracias! 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 en nombre del Señor, un abrazo fuerte, adoro, 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 en nombre del Señor, hacia adelante, el Señor, aleluya. 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 A su nombre, gloria. Aleluya. Aleluya. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Aleluya. Y esta la gente era a nuestro hermano subsecretario, Eduardo González, por la presentación de la visita a América. Aleluya. Aleluya. Poderoso. Aleluya. A mí. No es Jesús. Bueno, señor, le pides a Malte. Amén. En ese momento, el trabajo, donde disc şeyi con Jorge, que ama Jesús, que como Byrodó el presidente colinco, ¿verdad? Y eso es el mensaje en el catálogo en esta hora vamos a dar el saludo al enlace de la justa conciliar a los míticos a los mil pedales gloria a dios aleluya gloria a dios gloria estamos contentos porque dios nos permite estar aquí compartiendo con ustedes esta preciosa obra del señor saludamos a los miembros de la junta de directores de la organización y del presidente José Enrique Calderón Santiago también quiero saludar a los miembros de la iglesia que por la gracia del señor me ha gustado la iglesia de Cristo misionera del sector de los miembros en San Juan de Puerto Rico pues ya estamos a él y adorando al señor estamos contentos porque dios tiene siempre una patata de picante para nuestra vida estaba compartiendo con mi hermano Juan Ortega gloria al señor gloria al señor gloria al señor cuando estaba hablando de él yo le dije mira cuando yo ese señor me llamó a mí al ministerio lo menos que yo quería era aceptar el llamado que Dios me hacía porque yo tenía la pretensión de hacer lo que yo quería hacer para el señor y en todo asunto no se mueven las cosas así él manda y nosotros obedecemos él manda y nosotros obedecemos él manda y nosotros obedecemos bien tranquilo en él porque él nos diría a nosotros somos nosotros los ¿sí es usted? y le sentimos a él a la buena o a la mala aleluya al señor y yo estaba compartiendo con él en el receso de almuerzo y le decía a él que cuando el señor me llamó yo me puse a a cuestionar a Dios a cuestionar a Dios de las cosas que yo había hecho para él y yo no estaba dispuesto a a tener que aclarme en el ministerio pastoral cuando yo veía que que los pastores tenían que sufrir y pasar necesidad y que a veces para darle un algo al pastor a veces que era un problema y y yo siempre me había sido autodependiente de lo que el señor me da y yo empecé a continuar a Dios y el señor me pasó con una prueba bien difícil bien difícil en la cual yo tuve que que recibir al señor y entonces también la pequeña parte del testimonio porque el tema que ustedes tienen es un tema muy importante y como libre amén y a veces queremos nosotros pensar en que somos incomodibles cuando hablamos de Dios a un Dios que nada nos muere que es eterno ayer hoy y siempre que su palabra se cumple aleluya a través de toda la herada que es el mismo ha amado al señor aleluya y que es soberano que cuando ya está pasando esa prueba bien difícil en un momento que de desesperación y especial a a cuestionar a Dios no sé usted a nadie está peleando con Dios ha cuestionado la cosa de Dios ha cuestionado lo que está pasando y yo me puse en ese en ese momento a cuestionar a Dios y y el señor yo me imagino al señor en su trono con su brazo cruzado así esperar escuchando todo lo que yo le decía pero cuando terminé el señor le hizo como le hizo a Dios ajusta a tener los pantalones que ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar y usted sabe como Dios me habló me dijo en el tiempo de mi de mi llamada yo estaba completamente joven todavía no yo me siento pero estaba en ese tiempo yo sé que los que tienen más de cincuenta y cinco si no están acostumbraban en la libertad cercano tener la Biblia que era el lugar donde se ponía la Biblia no porque reprendía a los demonios sino que era el lugar donde la Biblia se ponía y de ahí una acogida para ir al culto y tal y identificaba que el carro que era poseída pero era la Biblia la cuestión del caso es que yo la Biblia se impuesta en la libertad y el señor me habla de mi espíritu y dice yo estoy que no puedo manejar ya que yo lo hago tanto que no hay que detenerme y estaba que no podía ni respirar casi de lo que yo estaba pasando y cuando tome la Biblia el señor me llevó al capítulo 46 del libro de los santos salmos que leyeron y me llevó específicamente al verso 10 y el verso 10 dice estar quietos y conocer que yo soy Dios cuando yo leí ese verso que no pude leer más nada más que ahí en ese verso el señor empezó a hablarme a desgrosarme ese verso en mi corazón y en mi mente y en mi espíritu y a decirme cuando tú has estado quieto y has dependido totalmente de mí siempre has dependido de tu fuerza y ahora donde están siempre has dependido de los recursos y donde están siempre has dependido del trabajo y donde están ahora que estás ahí en general llorando te atreves de crecer de mí te atreves de confiar en mí te atreves de crecer de incongruir que atreves de crecer yo no me muevo si es no algo fino si su presencia no da incongruir yo no me sale de aquí usted sabe que y yo no voy a predicar porque predicar a donde tenemos ahí que usted ha sido de escuchar pero es que es cierto decir esto cuando Moisés estaba en sus postrimerías y que el señor ya había dicho que no iba a caminar con él ni con ese pueblo que no se había portado tan mal para facearlo y Moisés le dijo al señor si tu presencia no le ha escondido o no lo saque de aquí pasó el tiempo y y Moisés por una libreza porque nosotros cometemos libreza y tenemos que tener cuidado con la libreza que tomamos o que cometemos y asumir las consecuencias y cuando el señor le dijo por tanto de por tanto de mal y hiciste lo que yo no esperaba que hiciera no vas a ver tú vas a ir a la tierra que yo le prometí a mi pueblo y el señor lo sube al monte para que vea de lejos la canaján que yo le prometí y Moisés caminó subiendo del monte pero yo me lo imagino yo no sé si usted pero yo me lo imagino en la teología que yo conozco que Moisés no iba llorando ni recumbiando ni angustiado ni apesar subgrado en la teología del gozo del señor y yo yo voy a ver la canaján que le prometiste pero tu presencia está conmigo yo voy a ver lo que tú tienes para el pueblo pero tu presencia está conmigo aunque la muerte no está sobre pero yo me quedo contigo que nada nos juega de donde Dios nos quiere y nos quiere porque Dios espera de un pueblo que sepa y entienda que los que confían y el señor son como el voz de lesión que no se mueve sino que permanece para las circunciones de Dios aleluya poderoso poderoso bueno en esta hora vamos a pasar a verdad y la tiene a cargo Daniel Rodríguez el ciclito amén amén yo me diga yo me diga yo me diga a los caballeros aleluya todavía que la fuerza aleluya mi alma matadora del Espíritu Santo y conmovilmente aleluya mi alma matadora del Espíritu de Dios aleluya gloria a Dios no hemos dado a la arena gloria a Dios de levantar una adocación gloria a Dios como discípulos aleluya mi alma matadora del Espíritu Santo voy a esperar a ver que así los demás de aleluya pasen aquí hacia adelante gloria a Dios aleluya mi alma matadora del Espíritu Santo nuestro hermano Sammy gloria a Dios aleluya gloria a Dios presidente de caballeros de iglesia de Otomagú gloria a Dios nuestro hermano Jesús aleluya presidente de caballeros de iglesia de Maizales gloria a Dios aleluya mi alma matadora nuestro hermano Julio gloria a Dios el hijo de nuestro hermano Julio Julio gloria a Dios la batería nuestro hermano y el que se dio gloria a Dios aleluya lo que hacemos lo hacemos para Dios aleluya no para Dios gloria a Dios aleluya mi alma matadora del Espíritu Santo oh gloria gloria a Dios aleluya mi alma matadora del Espíritu Santo Espíritu Santo aleluya algo sucede cuando tú le adoras algo sucede cuando tú le adoras algo sucede cuando tú le adoras aleluya mi alma matadora del Espíritu Santo aleluya como el Espíritu Santo y algo sucede no para Dios las oraciones igual y algo sucede cuando tú le adora cuando tú le adora Amén. 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 Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y en la obra de Jesús. Amén. 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 en el momento de su vida, sintió un fuego que a mi madre lo consumía, sintió un fuego que cambió su vida, sintió un fuego que en ese día, a mi habitaba muchas veces, pero no existía, pero ya no sabía. Y yo no lo halló y me gozo de Dios, porque yo viví como un hijo de Dios en el mundo, y ya no sabía, sin nada, 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 con el amor y en el cielo, que a mi habitaba muchas veces, Oh, Dios mío. Eres tu voz, mi alma mía, que sea la vida de un negro en tu piel. Puedes vivir la diversidad, y me siento amor libre. Eres tu voz, mi alma mía, que sea la vida de un negro en tu piel. Por favor, Señor, hazme a él. Eres tu voz, mi alma mía, que sea la vida de un negro en tu piel. Y me siento amor libre. Eres tu voz, mi alma mía, que sea la vida de un negro en tu piel. Eres tu voz, mi alma mía, que sea la vida de un negro en tu piel. Y me siento amor libre. Y me siento amor libre. Eres tu voz, mi alma mía, que sea la vida de un negro en tu piel. Y me siento amor libre. 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 Amén. 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 esto es un campamento de caballeros y nos estamos gozando del día 11 y este es el 7 de esta grande gloria aleluya 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 aconchó con la fe contra la petición y digo de aquí no me muevo hasta que lo sienta un chico poder y fuego y digo de aquí no me muevo hasta que lo sienta un chico poder y fuego un chico poder y fuego aconchó con la fe por la petición y digo que lo sienta un chico poder y fuego aunque no sienta un chico poder y fuego un chico poder y fuego woodcnario yendo que lo sienta tu음啦 yendo ¡Gracias! 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 En el nombre del Señor desde anoche y hasta este momento Dios nos ha hablado ¡Gracias! 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 Y nos va a seguir hablando ¡Gracias! Y en esta hora tenemos al ¿Verdad? vicepresidente de la de la Iglesia de Cristo Misionera ¡Gracias! 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 El obispo Julio Torres ¡Gracias! Y recalcamos a lo que está la gran responsabilidad de traer esa palabra que Dios ha depositado su carácter y nos la va a traer a todo una palabra ¡Gracias! 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 Amén, hermano. Como dijo nuestro hermano moderador, soy el pastor Julio Torres. Por la gracia del Señor, soy el vicepresidente del Concilio de Iglesia de Cristo Misionera. Misión internacional ya se excusó debidamente a lo mismo general, reverendo José Enrique Calderón, ya que tenía otra actividad que hacer y le envía saludos. Por favor, les excusaran en la tarde de hoy. Bendita sea la gloria del Señor. Antes de pasar a lo demás, quiero llamar a Romero Luis Orlando Marjano, presidente de la Comisión de Caballeros a nivel internacional. La directiva que con él trabaja y a todos y a cada uno de ustedes, que de una forma u otra, han tenido a diez para acelerar el campamento para la gloria y la honra del Señor. Así que vamos a estar en esta hora, vamos a ir a la palabra del Señor. Soy el pastor de la Iglesia de Cristo Misionera, que ubica en el barrio Florencio de Pajardo, frente a frente a la entrada del Coliseo Tomás Bonesa. Allí está nuestra iglesia. Pastoríamos ya hace ya un tiempo. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8. Vamos a la altura del verso 28. A la altura del verso 28. Y vamos a darle cura a ese pasaje bíblico que aparece en ese lugar. Amén, hermanos. Amén. 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 Dice la palabra del Señor, a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que, a los que justificó, a los que justificó, a los que justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. que pues diremos a esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatibó ni a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede con nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de mí somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadeo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni contestades, ni lo que se le, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es el Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Ella tiene bendición para la vida nuestra. Permite que tu palabra no retorne acá vacía, sino que haga para lo cual es enviada esta hora, Señor. Habla al corazón, habla al alma, a la mente, al espíritu del hombre. Revela tu palabra, Señor. Y nosotros nos encargaremos de darte a ti la gloria, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Puede. Puede sentarse a malo. Bajo el tema de esta tarde, se titula Incomovibles en la imagen de Cristo. Ese es el semón pastoral de esta tarde, titulado Incomovibles en la imagen de Cristo. Esta carta que tenemos hoy, la introducción de este semón pastoral, es una de las cartas que más ha sido estudiada por muchos hombres y mujeres sobre la paz de la tierra. Ciertamente es la carta del apóstol Pablo más larga, porque tiene dieciséis capítulos. Es interesante conocer cierto trasfondo de la carta a la iglesia de Roma. Pablo está ubicado en el puerto de Cengreas, en la ciudad de Bolímpio, para los cincuenta y cinco al cincuenta y seis después de Cristo. El apóstol Pablo está interesado en enviarle una misiva, en enviarle una carta a aquellos hombres, a aquellas mujeres que estaban a mercer del imperio robalo. Que estaban atravesando diversas luchas, diversas situaciones, pero que el Señor no se había olvidado de ellos. Y que el Señor tenía un hombre preparado, dispuesto, disponible, en el puerto de Cengreas, en la ciudad de Corintios, para escribirle a una iglesia que Pablo no fundó, que Pablo no había establecido, que Pablo no se la agenciaba como una iglesia que fuera producto de algún viaje misionero. Pero tenía un engañado de amor hacia la iglesia de Roma, porque la capital del imperio no era fácil levantar la iglesia para la gloria del Señor. Los emperadores romanos eran despiadados con los creyentes de la época del siglo I de la era cristiana. Pablo entonces describe esta carta y establece las situaciones que ellos querían de entender. Y establece algo que para mí, como estudioso de la palabra del Señor, se resalta en el verso 29 de Romanos, capítulo 8. Dice porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen ellos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos edad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es pertinente entender en este serdón pastoral y remontarnos en cierta medida, en un viaje panorámico de tanto al apóstol Pablo, para ir a ver qué escribe el doctor Lucas. Cuando Lucas en su evangelio describe a un hombre llamado Teófilo, Lucas sería padre de hombre, así como Pablo le quiso hablar a través de la misiva a la iglesia de Roma, entonces podemos entrelazar los regalos y comenzar a darnos cuenta que hay una preocupación de los hombres de Dios para que la imagen de Cristo Jesús sea de elemento significativo para mantenernos firmes y hacia adelante. Gloria a Dios, cuando Lucas le escribe a este hombre, llamado Teófilo, le declara el propósito, el propósito para que este hombre entendiese lo que le habían enseñado, señala que había algunos escritos en la época que habían tratado de establecer los pormenores del ministerio del regal de Jesucristo, pero para que este hombre nunca se ve la necesidad de escribirle nuevamente a este hombre para que pudiese entender por qué razón, por qué causa podía él mantenerse firme en lo que había creído. ¿Cuál era el deseo del evangelista Lucas? El deseo del evangelista Lucas era que Teófilo llegara a tener plena seguridad de lo que había sido enseñado. No obstante, debemos aventurarnos y observar lo que escribe también otro hombre en el siglo I de la época. El apóstol Juan, el apóstol Juan, cuando escribe su evangelio, le dice a la gente que recibe el evangelio, y hay también muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que no habría, no habría, no cabrían en el mundo los libros que se habrían de escribir. Así que Juan también tiene la preocupación de que la gente se entere, lea y se documente para que no sean engañados por cualquier iniciativa de cualquier hombre que quiera venir con filosofía que no son acordes a la palabra entre Dios y su nombre de gloria. Así que estos hombres van a resaltar la preeminencia de Cristo. Pablo interesado en la iglesia de Roma, en medio de la crisis de la persecución, número uno, Lucas interesado en Teófilo, para que se mantuviera firme lo que se le había enseñado, y Juan le dice a los oyentes y a los lectores de su evangelio que había, que había en el libro, no había espacio para escribir los libros, de todo lo que Cristo hizo para la gloria y la honra del Señor Brasil. Más adelante, más atrás, Juan dice, pero vean estas se han escrito, que las cosas que ellos han recibido, pero estas se han recibido, pero estas se han recibido, para que creáis que Jesús es el Cristo. Y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿cuál es el propósito de Lucas? ¿Cuál es el propósito de Juan? Para que nosotros creamos, para que no seamos acomodidos fuera del fundamento que se ha establecido. ¡A su nombre, gloria! 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 De este modo, se nos demuestra, que la fe tiene por obligación un contenido. La fe tiene por obligación un contenido. Y ese contenido, viene por medio de la palabra de Dios, y de su Espíritu Santo, que mora en la vida del creyente. ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! Por eso es que nuestro corazón, cada vez que alguien habla de parte de Dios, a nuestra vida, nuestro corazón tiene que ser redirigido a la imagen de Cristo. Cuando el predicador se siente más importante que el mensaje que predica, cuando el predicador se siente más importante que la palabra que está disertando, cuando el predicador se proyecta más importante que el Cristo de la gloria, usted y yo no podemos redirigirnos a la imagen de Cristo. Porque en el culto, en la adoración, en el campamento, en la convención, el importante no es el hombre que predica, el importante no es el hombre que predica, el importante es el hombre que predica o la mujer que predica, el importante es el Cristo de gloria. ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! Ciertamente el apóstol, cuando escribe en el capítulo 4, verso 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él es Dios. primera carta capítulo 4 verso 10 esto se fortalece cuando le damos una lectura del evangelio de San Juan cuando vamos esto se fortalece cuando nosotros vamos al evangelio de Juan mire que lo que estoy llevando en un viaje panorámico como Vicente se cree en se crea que me la foto es Pablo Pablo le escribe a Roma iglesia perseguida Lucas que está interesado en teófilo para que se mantenga lo que le han enseñado y Juan dice mira no existe el espacio en el mundo para todo lo que el Señor hizo pero para eso se ha escrito para que creas el Señor Hijo de Dios y hasta ahora lo muerto que resalto es que la prevencia es de Cristo Amén amados todo lo que hacemos en la iglesia para dar gloria al Señor es para que el Señor lo indique ahora cuando vamos a el evangelio según San Juan en el capítulo 1 los excedentes establecen esos primeros versos del capítulo 1 como el pródolo de Juan y que es un pródolo un prefacio es alguna nota que te da el autor de lo que te va a traer en todo el libro y Juan es un experto en la escritura y quiere que el hombre que lea el evangelio de Juan se documente de quien es el hijo de Dios y dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios si usted nota está estableciendo que el verbo tiene resistencia antes de que todas las cosas puedan creer cuando la boda de pura Géresis encontramos en Géresis capítulo 1 que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra cuando va para Juan 1 para Juan dice que en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios y cuando va la primera de Juan capítulo 1 del sol fue que el anciano Juan y dice lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y faltaron nuestras manos con antealmermo de vida Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos propiedos días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó el héroe de todo cual siendo el replantón de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder eso no creó siempre Cristo es la imagen del Dios y esa imagen se manifestó a nuestra vida y ahora Belén se vistió de gala cuando se cumplía la profecía de los profetas de hoy decía claramente pero tú Belén es frata no eres de las más venidas de la tribu de la ciudad pero de ti saldrá uno que será guiador y apacentador del cuerpo y sacado que va a resumir de Dios así que el titulio de Belén va a parecer claramente que Cristo en la imagen es el resplandor de la gloria de Dios la imagen misma de la sustancia de quien de Dios es el resplandor de la gloria y su nombre gloria porque pasó el orgullo porque la palabra bien claramente cuando la mujer de Samaria le preguntó al maestro donde debemos adorar en torno porque ustedes dicen que en Jerusalén pero los samaritanos pedían un monte y se llamaba el monte y ahí adoraban y el señor le dijo a la mujer de Samaria le dio una descripción teológica de Dios y le dijo en Juan 4 24 Dios es espíritu su nombre gloria un espíritu incorporio en la vida venido a revelar al Padre cuando uno de los que daban con él cuando le dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida al Padre sino el Padre salto uno y dijo muéntenos al Padre y nos basta y el Señor le dijo a través del Padre le dijo a través del Padre tanto tiempo hace que estoy como vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto aquí ha visto al Padre como dices tú muéstranos al Padre y nos basta no crees que el Padre está en mí las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta cuando Pablo le inscribe a los de Colosal le dice que Jesús es la imagen de Dios invisible tengo que tener una idea de lo que Dios quiere para nosotros entonces Jesucristo revela al Padre y cuando me viene a Colosa me dice a Colosa Colosa Jesucristo es la imagen del Dios invisible y no solamente es la imagen del Dios invisible sino que es el primogénito delante de toda creación y no solamente le dice él le dice porque él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos así como las que hay en la tierra visibles e invisibles a su nombre a su nombre a su nombre entonces ¿qué quiere decir Pablo con la imagen de Dios invisible? ¿qué quiere decir en los otros de los rebreros número uno que Dios invisible para el mundo material pero algo interesante es que el Señor se autor reveló a través de la palabra en una revelación progresiva desde Génesis en adelante Dios está revelando progresivamente hasta la imagen del Jesucristo y ese Jesucristo donde se cumple la profecía para que el hombre pueda comprender que Cristo vino como un mandato del rey del rey y señores señores para que él se dore con la rodilla de lo que está en los cielos de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra su nombre gloria su nombre gloria una pérdida que no salte a Jesucristo es una pérdida que sos pero la de hombre una pérdida que no salte la gloria del Dios del cielo en la imagen del Jesucristo es un mensaje que le falta gloria 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 de alcanzar la vida eterna que procede de Dios para que todo aquel que reciba a Jesucristo como único y exclusivo salvador pueda entrar en la morada eterna levante su mano y dé la gloria al salvador a su nombre sea la gloria bendita sea nuestra vida delante de Dios que hemos recibido a Jesucristo en nuestra salva y que ha guardado nuestros pecados que nos ha lavado en su sangre carmesí que nos hizo limpios para la gloria del Dios poderoso por eso tú y yo creemos alto y no olvides de tratar de vivir para Dios porque el que nos salió nos demanda integridad de carácter, integridad de vida porque eres el Dios poderoso para la iglesia Cristo se convierte en cabeza y es una aceleración que el apóstol Pablo resalta en varias ocasiones y en cabeza que la iglesia tiene una cabeza y esa cabeza es Cristo Jesús cuando Pablo le pide a la iglesia de Corintios en el capítulo 8 verso 6 en un lenguaje más adelantado dice para nosotros no hay más que un solo Dios el Padre de quien procede todo y para el cual vivimos y no hay más que un Señor es decir Jesucristo con quien todo existe y por medio del cual vivimos su nombre a los que antes conocieron a los que antes conocieron se resalta específicamente en el verso 29 de la Carta a los Romanos en el capítulo 8 el apóstol dice a los que antes conocieron vamos a entender que hay algo ahí que es importante resaltar de todo predicado en el revés dice a los que antes conocieron ¿qué implica? implica pues y vale a que Dios amó de antemano que Dios amó de antemano de antemano porque porque Dios vive en un eterno presente eso enseña la teología la teología básica que enseña que Dios no tiene tiempo no tiene prensa de haber nacido de un fue creado por nada y por nadie lo que enseña el resto es pecado que Dios es de eternidad y hasta de eternidad son los que deben así que Dios no tiene principio de vida ni tiene fin de vida a Dios no hay que no pide a Dios no hay que no faque a Dios no hay que no faque porque Dios creó toda cosa y en el deber de toda eternidad por toda eternidad que dame su nombre de Dios y en el deber de toda eternidad no hay que no faque de la eternidad y en el deber de la eternidad que Dios de estima afectiva esto va a entender el amor de quien digan conmigo el amor de Dios para el ser creado cuando Dios creó al hombre y a la mujer Dios los amó porque fueron hechuras de Dios vamos y en su argumento obsérvese que establece dice los predestinó varias interpretaciones salen a traducir con la palabra predestinó de diversos de ser y con imparistas bíblicos pero a que se refería el apóstol Pablo en mi indagación en mi búsqueda en mi estudio encontré que esto significó el apóstol que Dios determinó de determinar amar y relivir la humanidad porque Dios es Jesucristo Romano capítulo 5 y verso 8 dice a Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo judió con nosotros su nombre y gloria su nombre y gloria entonces comprenderemos mejor el pasaje del previo conocimiento de Dios si observamos si observamos que los que reciben amor los identifica en plural y no en singular entonces de quien está hablando el apóstol Pablo está hablando de la iglesia de Cristo está hablando del cuerpo de Cristo está hablando en plural y aquellos hombres y aquellas mujeres que dio que ser aleluya ha estado en la comprensión de recibir a Cristo para ser salvo levante su nombre y gloria del Señor no es hablando de hombre en particular no es hablando de mujer en particular es hablando de la iglesia de la iglesia de la iglesia la lavada la escondida la santificada para prepararla para la muerte el portero es así que el amor manifestado y antevalo estaba destinado para el cuerpo de Cristo el amor estaba antes destinado para el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es nada más y nada menos que la iglesia la iglesia y la iglesia se incluye a toda persona que se identifica por medio de la confesión de pecado y sus pecados son las manos de la sangre se identifica con el cuerpo de Cristo mediante la fe y la fe en él le ayudó a permanecer en unión con Cristo su nombre gloria escuchen esta nota esa fe que venció va a unir espechamente a la obediencia sin interés estoy desmantelando a través de la exposición que se quita estoy desmantelando no solamente para que me escuchen en este lugar sino para que me vea a través de la red social y aquí no estoy valiendo una vez salvo siempre salvo estoy desmantelando esa teoría gloria a Dios gloria a Dios creer en que tú creas creer en lo que tú vienes tú vienes porque esta fe está unida espechamente a la obediencia hoy quieren enseñarle a la gente que una vez se convierta y reciba que a Cristo como salvador pueden volver a hacer lo que quieras en gana pueden volver a hacer pueden volver a las cosas banales pueden volver al mundo pueden practicar las cosas del mundo porque una vez creíste ya eres salvo no necesitas volver a confesar el pecado pueden practicar el pecado pueden vivir el pecado pueden manifestar el pecado pero Cristo que va a llevar con quien ha sido eso no es lo que enseña la Biblia esa fe va a unir estrechamente a la obediencia de este modo si el creyente en Cristo Jesús se separa del cuerpo que Dios amó y antemano aquí Dios amó y antemano a la iglesia pero si un creyente dice voy a apartarme del Señor voy a salirme de la iglesia voy a volver atrás voy a volver a la fauna voy a volver a todo lo que estaba haciendo antes alabado sea la gloria del Señor no puede creer que el día que viene cuando el Señor levante a la iglesia va a ser levantado porque la obediencia es mejor que la multitud de sacrificios nadie puede reclamar ningún derecho de ser predestinado a avanzada de pecar obstinadamente para con Dios Dios apoya antemano a la iglesia y los creyentes que se unan y es y uno está mirando pero tiene que mantenerse fiel por eso cuando el apóstol Pablo en aquella isla de Patmos el Señor se desrevea y le revela a la iglesia le dice algo importante y padre el apóstol Pablo pone en su en su libro el libro de las relaciones dice claramente el Señor ser fiel hasta donde esta mañana ser fiel hasta que le quiten el trabajo ser fiel hasta que le quiten las ayudas del gobierno no 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 y ni veces no y se sentir hasta la muerte y yo le daré la corona Dios que se le mande lo que pasa en el pasado es que muchas veces no explicamos porque nada no nos ha explicado adecuadamente si usted no nadie puede reclamar algo que empieza a salir fuera de la voluntad del Señor y decir Señor me tienes que salvar porque el Señor no está obligado el Señor no está obligado el Señor en el corazón es contento y le damos a su nombre a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria su imagen es incognito lo que le va a en ver el panorámico y le encuentra que Dios crea al hombre a su imagen y se le cansa y crea a la mujer de la cosquilla y cuando ambos revalican contra Dios en ese capítulo 3 verso 24 y verso 20 que el muso antes dice y los acogió a la muerte porque Dios no puede el pecado da tiempo para que el hombre se arrepienta pero la palabra del Señor es clara y dice que la paga del pecado es muerte el hombre prevarita contra Dios en el muerto la mujer prevarita contra Dios en el muerto y que hizo Dios en el verso 23 de Gécesis capítulo 3 dice y Dios a los sacó del muerto quien los había metido en el muerto Dios Dios que tiene el poder la autoridad de tu niño la capacidad para sacarlo fuera su nombre dice que lo hecho fuera al hombre y a la mujer y los puso en los dientes del muerto de Dios puso en los dientes del muerto en Uines una espada encendida que se revolvía de todos lados para acuerdar el camino a la corte de la vida si el hombre tiene la imagen de Cristo de Dios en él esa imagen fue impulsionada por el poder del pecado pero esa imagen nos dio a recoger vida cuando la sangre caldecir que fue derramada y el dolor hace el contacto con nuestra alma nos limpia del pecado y empezamos por eso por eso la vida dice en segunda de Corintio 517 de modo que se alube Cristo nueva 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 que la pura es las cosas lleva pasaron en aquí todas sobre esas nuevas señala el proceso de regeneración el trabajo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente esa imagen reinicia esa imagen vuelve a recaudarse vuelve a cobrar fuerza porque la imagen de Cristo se aloja en el hombre por medio del Santo Espíritu de Dios y usted empieza a verse diferente la gente se da cuenta y en él usted que no era lo mismo y así va a ser una sola ¿por qué? porque la imagen de Cristo donó fuerza en usted por medio de la gracia salvífica del poder de Dios por medio del Espíritu Santo mejor lo digo el apóstol Pablo y le dijo a la iglesia con gracia soy salvo y es correcto no es de vosotros sino que es don de Dios aleluya es el regalo de Dios para la iglesia ahora cuando vuelve ya con la finaliza vamos a estar en el cuento de ese tren entre el 55 y el 56 está tercio tercio de parte de una brutal del ministerio del Pablo y va a estar aquí para escribir esta carta Roma está siendo sacudida por un emperador la iglesia no estaba en la mejor comodidad del mundo de ello ser cristiano en el siglo primero era cristiano optaba a una porque si no era candidato a un circo romano número dos era candidato a la fiera del circo romano o era despejado 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 por las lanzas del soldado del peor de Roma y Pablo sabe que Roma está pasando por la peor crisis de su vida y dice y sabemos y sabemos que a lo que ama a Dios esa es la gran diferencia ¿saben que hubo un hombre a los vecinos por allá llamado Policarpo nunca estudiado Policarpo Policarpo era un bispo de la iglesia sin ir pastor de la iglesia sin ir la historia de ese libro González en su libro lo tomo ¿por qué leerlo? dice que Policarpo empezó a huir en lugar del lugar para no ser apresado por el gran imperio romano pero entonces los que querían capturar a Policarpo se dedicaron a capturar miembros de la iglesia de Kirna para llevarlos a la orilla a llevarlos a las diferentes ciudades y matarlos en calle entonces Policarpo deciden entregarse y se entregan ven a Policarpo y lo llevan a la orilla y le dicen a Policarpo está dispuesto a llegar a Cristo como Señor y Salvador en tu vida y ahí está la causa para Policarpo por 86 años y le he sentido y no me ha hecho un mal como podré dejar a aquel que me salvó más que ama a Dios todas las cosas de que ayudan a bien el propósito del Señor es que una vez entendemos que era por la iglesia él va a cuidar la iglesia y ahí van a vivir los que aman a Dios porque el que ama a Dios venga o que venga se mantiene el que ama a Dios no retrocede el que ama a Dios no niega la fe el que ama a Dios se mantiene firme porque yo fue llamado a su propósito no es mi propósito el que Pablo dice ahí es el propósito de Dios y cuál es el propósito de Dios y aquella gente que tenga necesidad de él pueda pedir a él que quítase a la gloria del Señor por eso él decía venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo sabré descansar así que el propósito no es el propósito mío es el propósito de Dios porque lo que antes conoció también lo predestinó Dios ¿por qué? porque nadie es la que emplea el papel importante para que fuesen ellos consorven a la imagen de su hijo para que él para que él sea el primogénito entre muchos hermanos que pues diremos a él que vamos a decir a esta acción de Dios que pues diremos si Dios es con nosotros ¿quién? 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 ¿quién contra nosotros? ¡alénluca! vamos se paró firme si es de la realidad de vida que no fui encercado por la gracia del amor de Dios por haber confesado a Cristo me encercaron en la iglesia y Dios tomó la iglesia desde antes de la fundación del mundo yo estoy metido en un lugar de selección porque mi amor de Dios porque nada ni nadie nos podrá separar de la muerte de Dios vamos dice ¿quién? ¿qué diremos a esto? ¿qué diremos a esto? ¿quién contra nosotros? ¿quién contra mí querido hermano? ¿quién contra mí querida hermana? si la imagen de Cristo se logró en esa imagen yo voy a ser inconmovible yo voy a ser inconmovible yo voy a ser inconmovible entre nuestra patrimonio a su propio hijo ciertamente la verdad teológica de Pablo es que él sabía que el Cristo no fue catimado por el Padre quien lo dice en seguida en capítulo 50 entre y verso 10 dice con todo eso Dios ha dicho quebrantarlo su pecado y apadecimiento hasta que haya expuesto su vida por expiración para el pecado de la linaje vivirá por tantos días y en la voluntad de Dios será en su mano prosperada que da el fruto de la prisión de su alma si no es catimismo a su hijo sino que lo entregó por todos nosotros y vea para la plural como nos rotará también con él todas las cosas la segunda pregunta estoy en la aplicación quien acusa a los despedidos de Dios quien nos va a acusar dice Dios es el que justifica quien se lo dijo el apóstol Pablo a esa misma iglesia en el capítulo 5 el segundo tema o el primer tema la importancia de la relevancia de la carta la justificación y la santificación son los temas importantes y en el capítulo 5 el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma justificado que por la fe que no basta con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo quien te va a usar dice que Dios es el que justifica la tercera pregunta quien es el que condenará dice Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros Pablo está cerrando con preguntas de esta parte la cuarta pregunta quien se traerá de la conletis si usted ha perseverado aquí usted ha tenido la clave en el dedo la imagen de Cristo en usted lo ha hecho como es la imagen de Cristo es la imagen de Cristo hay gente que podrá decir no porque yo lo uso yo lo uso yo lo uso eso hay que hacerlo eso es parte de lo que se llaman las disciplinas espirituales del cristiano pero le voy a decir porque lo que ha perdonado ha sido porque la imagen de Cristo se alojó se alojó se alojó se alojó por el medio del Espíritu Santo y eso no ha hecho incongruible yo me voy a quien nos separará del amor de Cristo quien hace la pregunta a la iglesia de Roma número uno de la tribunación diga conmigo y en el imperio romano tú decías quien es que César fue Cristo si decía César te enviaron para tu casa no había problema pero si decía que eres Cristo dice que a una mujer que le engancharon en una estaca dice el Cristo Gonzalo en su libro le engancharon en una estaca y aún está lo que se ha quedado y seguía practicando el Señor nosotros no nos han logrado eso pero ¿quién nos separará tribunación y acolívo y no? tribunación y acolívo no angustia persecución hambre desnudez peligro huestada a todos y tenemos que contestar yo creo que Roma se revivió con la palabra del apóstol entonces dice por causa de ti somos muertos porque si no la escritura somos muertos en todo tiempo somos contados como ovejas de matadero pero hizo una resolución de vida digan conmigo hizo una resolución de vida y dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel no es por medio de mi fuerza no es por medio de aquel no es por medio de mi conocimiento es por aquel no es por medio de mi soviencia de mi sabiduría del intelecto que es por aquel no es por medio de mi sabiduría que su Cristo está contigo contigo está contigo contigo porque se ve la imagen de él es por acuridado y desaparcado del poder del pecado de todo aquello que puede confundir y desaparcado de mi sabiduría y desaparcado y desaparcado de mi sabiduría y desaparcado de mi sabiduría ahora dice le dice las cosas pero la vida nos enseña que las cosas que se pidieron antes para nuestra consolación y la inspiración ha sido típica ahora esta palabra no solamente se quedó en el año cincuenta y cinco y cincuenta y seis en la ciudad de Roma trascendió hasta llegar a la iglesia desde el tiempo que vivimos Pablo entonces hizo la siguiente expresión por lo cual estoy seguro por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni creado ni la vida ni ángeles ni principados ni conectades ni lo presente ni lo alto que lo puede ir ni lo alto ni lo profundo tuve que indagar en la cultura helena en la cultura griega porque Pablo menciona dos términos viejos alto y profundo él dice ni lo alto ni lo profundo porque en el siglo primero de la era cristiana los griegos habían desarrollado unas expresiones de que la vida de todo hombre y toda mujer estaba guiada por las estrellas y ahí es que viene todo este tipo de astrología y de este tiempo entonces creía que una estrella que estuviera bien alta guiaba a una persona a grandes empresas y a grandes desafíos y a grandes responsabilidades y todo pero una estrella que estuviera baja para él era el final de sus vidas pero Pablo le va a decir a esta gente no crean en la superstición de los helenos o de los griegos por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ángeles principados potestales presentes poder ir alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar nos podrá separar nos podrá separar empezó hablando el plural por lo cual estoy seguro Pablo estaba convencido Pablo estaba y se crea que me estaba convencido y le dice a prueba nos podrá separar ni a mí ni a ustedes si se mantienen en el propósito de Dios si mantienen su amor en Dios y la imagen del Cristo por lo que ven ustedes son inconclusibles no podrá separar del amor del Dios que es el Cristo Jesús se mantuvo en el futuro levante sus manos y como guirles en la imagen de Cristo Jesús levante su mano bien alta me enseño en la iglesia que pastoreada pastoreada que una mano levantada significa dependencia de Dios diga conmigo por lo cual estoy seguro de que en la muerte diga a mí ni ángeles ni principados ni conquistados ni lo presento ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ninguna otra cosa creada nos podrá me podrá personalístelo me podrá me podrá separar del amor de Dios que es el Cristo Jesús Señor nuestro por lo cual por lo cual por lo cual soy soy incomodible 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 Tu palabra nos retorna la trafacía, porque hay lo que impugna en nosotros, nos ha configurado, nos ha establecido para que nosotros nos mantengamos incomodibles. Ante los embates del infierno, ante los embates del mundo, ante los embates de lo que se levante, tu palabra dice que estamos en la roca, mirando que es Cristo, por eso es que la iglesia, aunque han querido detenerla, han querido paralizarlas, aunque todos los pecadores quisieron detener a la iglesia, la iglesia de la arena se le dio la catacumba, y aquí se le dieron los puros, y aquí prosiguió la iglesia, aunque se levantaron emperadores, aunque se levantaron papas, aunque se levantaron imperios del mundo, aunque Cristo quiso matarse a millones de judíos, aunque el imperio de Rusia quiso detener la piña con la cortina de hierro y no permitía que la paventara, la iglesia ha seguido, la iglesia ha seguido adelante, aunque la iglesia es inconmovible. ¡Salud! Todo lo que está le dio, Señor, se hace incomovible. Y Dios debe de ti, nos preguntó a Carlos. ¡No, no, 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 no! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!